¡Suscríbete al canal! Dani, un gusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Porque ya van, y vienen las notas, ¿cuántos equipos pierden los puntos? Eso es increíble. Son varios los equipos que ya han perdido unidades en este arranque reciente temporada que después pueden llegar a costar. Cuando empieza a definirse el campeonato con los ascensos, los descensos, incluso algún título, esos puntos que perdés con la ficha médica pueden ser importantes. Sí, sí, aparte, digo, es lo que vos decís, hace años que está esta norma y siguen permanentemente perdiendo puntos. Pero se ha mejorado mucho, se ha mejorado mucho. En los últimos años ha estado mejor, antes era brutal las primeras fechas, siempre había muchos equipos que perdían puntos. Últimamente los equipos han estado más organizados y no pierden tantos puntos por tema de escritorio. Aclarar, sí, que no solamente sacarse la ficha médica, hay que presentarla en la liga. Hay que llevarla ya a la liga. Y lo otro que cambió es que se pierden los puntos pero no te dan tres fechas, te dan solamente una, Ecuador, que no respetó eso. Bueno, dicho lo de la ficha médica, ahora tenemos que presentar la siguiente nota, el siguiente tape que lo va a hacer de la mano de Saladix, porque el snack de Papas Fritas Saladix nos acompaña permanentemente a nosotros y a ustedes en cada partido donde está todo Liga TV. Presentamos la charla que mantuvimos con el técnico campeón del torneo Apertura, el técnico de Defensor Sporting. Tuvo pasaje en la liga, quiere mucho a la liga universitaria. Hablamos de Eduardo Acevedo, mirá. Regalo, porque la verdad la gentileza tuya, campeón uruguayo, con mucho compromiso y bueno, es lo mínimo que podíamos, así que bueno, vamos a charlar un ratito de cosas diferentes, porque hace un año especial para vos. Muchas gracias, sí, muchas gracias, aparte de una marca de un amigo, Eduardo, y eso, que me vistió mucho tiempo a mí también y muchísimas gracias. Hay cinco o seis sobres, cada sobre tiene preguntas y la nota nos va a llevar cada sobre, es decir, la nota no está planificada, sino que la nota es responsabilidad de lo que pasa en los sobres. Después vamos a ir derivando de donde venga. Está bien, está perfecto. Así que bueno, primer sobre que me da nuestro querido camarógrafo, lo voy a abrir yo, a ver qué hay acá. Arrancamos fácil, arrancamos muy fácil, esta te va a gustar. ¿Qué significó el Carolina Universitario? ¿Qué te dejó el pasaje en la liga? Ah, espectacular. Yo digo que el fútbol de la liga universitaria es el fútbol verdadero, el fútbol real, el de la pasión, el que uno quiera jugar a pesar de que no haya dormido en toda la noche, fue, yo era un pibe y jugaba con gente mayor, los Perazos, los Castañola, los López, amigos que quedaron para toda la vida y que yo jugaba y tenía 16 años, ellos tenían 30, 28, y yo era la habilidosa y me mataban a patar y ellos me defendían. ¿Cuántos años en el Carolina jugaste? Jugué un año y medio, un año y medio, pero ¿qué pasa? Cuando se enteró el defensor que yo estaba jugando en la liga universitaria, me cortaron la cabeza y no pude ir. Y yo a veces jugaba, y esto está mal decirlo, sábado en cuarta, domingo en tercera, y a veces me escapó, ahí jugaba unos minutos en el Carolina de mañana. Hay varios casos de eso, te digo. Pero lo hacía porque era un compromiso de amigos. A ver, vamos a la otra. ¿En qué orden? Esta es importante, a ver, esto pensala. ¿En qué orden de importancia pondrías estas opciones como director técnico? Ahora te meto en el director técnico. Sí, sí, también. ¿Motivador, estratega y conductor? Es decir, las tres son importantes, por ahí otras más también, ¿no? A mí la conductor. ¿Conductor es la primera? Conductor. ¿En el segundo, qué serías? ¿Un estratega o un motivador? Estratega, estratega. ¿Motivador estaría? Estar cero. Yo no me considero un motivador. Yo creo que al jugador yo le digo la realidad. Muchos dicen que hacerle ver la realidad es motivarlo. Pero yo creo, yo no le digo al jugador, vos sos un monstruo, sos Superman. No, no, vos sos este. Este se terminó, vamos a dejarlo ahí porque veo otro. Voy descubriendo sobres a medida que caminamos. Está. A ver, Eduardo, ¿cuál fue el mejor momento que te tocó vivir en el fútbol? ¿Y por qué? ¿Te acordás? Sí, sí, Eduardo. Para mí... Elegíme uno. La final de Bahía, campeón de América. La final de Bahía. Porque yo campeón de América y en Brasil con Uruguay, yo me acuerdo que me vino un ataque de llanto que fue cuando entré al vestuario y me encerré en la ducha solo, la ducha solo en el individual y me sentí y me vino un ataque de llanto. Después del logro de Defensor, mirá, Macapel ha sido una reciente, parece. Después del logro de Defensor, ¿ya te han llamado a otros lados para ofrecerte algo? México es un mercado donde siempre estás ahí. Y Arabia era una propuesta que tenés siempre ahí por un tema económico, aunque muchos dicen que últimamente no cobran la guita, ¿no? No, está bien. Y la otra acá es Argentina o algún otro país. ¿Algo te tiene que haber aparecido? No, me llaman para rumorearme cuál es mi condición en Defensor, en qué situación estoy en Defensor. Yo les digo, tengo contrato con Defensor hasta diciembre, que Defensor mismo me dijo que si me sale una oportunidad, que sea algo que rompe los ojos, ellos mismos me llevan al aeropuerto. Pero este... Sí, me han... Te lo mereces aparte, has esperado bastante. Ojalá. Aparte has hecho buena campaña con Cerro, ahora con los Defensor. Ojalá se dé, pero no porque me quiera ir de Defensor, al revés, porque yo no quiero ir contra mi familia, que son cosas distintas, ¿no? Pero este... Pero ojalá se dé, en el momento que se te haga, yo digo, aprendí en el transcurso de la vida de que esto hay que saber esperar. Si tenés que elegir entre estos técnicos que te voy a dar, dame uno, capaz que no te guste ninguno, pero me tenés que decir uno. San Paoli, Bielsa y Tabárez. Grupalmente Tabárez. Trabajo Bielsa. Esos son mis ideas. O sea, Grupal, lo que formó Tabárez, un grupo de pertenencia, una identificación, una disciplina, Tabárez. Está claro. Ahora, el trabajo de Bielsa a mí me encanta. Tenemos otro ahí, dejamos este. Ese, agárralo vos, Edu. A ver, que nos trae. Nos quedan dos. Nos quedan dos y ya estamos. Dale vos, dale vos. Debe la vos si querés, a ver. Elegí la que quieras. Digo yo. Sacando un partido full. Si tenés que elegir parámbramente con qué te quedás. Informativos, comedias, programas nacionales. Es una serie de Netflix. ¿Está claro? Sacamos el fútbol. ¿Serie de Netflix? Ahora, contame. ¿Qué serie de Netflix? La mejor, el patrón del mal. ¿Sí? La mejor lejos, el patrón del mal. O sea, ¿tenés tiempo cuando no hay fútbol con tu señora o solo? No, yo le tengo que ir con mi señora. Con tu señora. No, solo nunca empiezo una serie porque yo creo que es una cosa para compartir. Está clarísimo. Aparte me gusta compartir. Aparte solo estoy mirando ya 10 horas por día fútbol. Sí, sí, sí. Entonces yo, cuando terminamos de cenar, mi señora sabe que esa hora es la nuestra para ver una serie, para ver una película. A ver qué aparece acá. Esto no es una pregunta. Voy a dejar el sobre porque esto lo quiero mostrar. Esto es un momento. Este es un momento. La corrida. ¿Se ve bien ahí, Waldo? Esto dio que hablar en la semana, ¿no? Porque todo el mundo preguntó qué pasó. Saliste como el 9. Nunca lo pensé. Que gritó que hizo el gol y... Claro, nunca lo pensé. Salió, me salió de imprevisto. Era un partido muy... Saliste como si tuvieras 18 años. Claro. Era el partido del año, del semestre. Era la final de la Champions League. Para meterle una frase que me metieron el otro día. Porque para mí todos estos torneos son la Champions League. Y yo dirijo el mejor equipo del mundo cuando dirijo. Y es mi manera de encarar las cosas con los objetivos. Yo no quería ni que hubiera un festejo desmedido en la cancha porque venía una final. Sabíamos que le habíamos ganado, éramos los dos mejores. Yo no quería festejar en la cancha, aunque me debo la hinchada de defensor. Pero yo lo que más quería era que los jugadores... Terminó el partido, ya vamos a meternos en el otro, vamos a salir de esto. Mirá dónde llegamos. Uf, ¿cuánto tiempo pasás acá? Bastante, ¿no? Sí. Y esta es la última. Acá no hay una pregunta. Esto es un ping-pong. Lo hacemos rápido y lo vamos cerrando. Porque está bueno. Y no tiene nada que ver muchas veces con el fútbol. Un color. Azul. Un amigo. Dañé, Juan. Una ciudad para vivir. Montevideo por cariño, Guadalajara por elección. Un número preferido. Trece. ¿Por la Jeta? Salí campeón de América con el trece. Divino. Un barrio Montevideo. Osito. Una comida preferida. Pasta rellena. Un sueño. Dirigir la selección uruguaya. Bueno, muy disfrutable la charla, ¿eh? La verdad se pasa muy bien. Sí, muy bien. Éxitos a Defensor en el torneo de clausura. Y hablando de Defensor, el otro, el universitario, al parecer en Pichincha, van a estar iluminando algunas de las canchas. Ah, pa, esa es nueva, es buena. Bueno, tenemos que hacer la pausa rápidamente. Nos vamos de la mano de 100 Pipers. Y vos ya empezá a anotarte para lo que se viene, ¿eh? Una nueva acción que ya te la vamos a contar en el próximo programa. Pero vos empezá a todoliga.com y pone, quiero participar de la acción de 100 Pipers. 100 Pipers que siempre está apoyándonos, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Quedate por ahí. Tenemos mucho más para mostrarles. ¡Gracias!